La navegación es la técnica que vamos a utilizar para situarnos sobre el mar. Para ello nos apoyaremos sobre cartas náuticas o cartas marinas, es decir, sobre aquellos mapas que están realizados especialmente para este propósito. En cada país existe un organismo oficial, organismo público, que se dedica a la realización de este tipo peculiar de mapas y en su catálogo vamos a poder seleccionar aquellas cartas marinas que puedan hacernos falta. Todos estos mapas tienen una característica común, están realizados con el sistema de proyección de Mercator. De este sistema de proyección resulta un esquema simple para la interpretación de las coordenadas geográficas latitud y longitud. La latitud y la longitud constituyen la referencia geográfica elemental para situar las embarcaciones en la navegación. Necesitamos saber lo que es un paralelo y lo que es un meridiano y comprender cómo esta red geográfica se representa de manera sencilla sobre el sistema de proyección de Mercator. De todo ello resulta una proyección característica en la que los paralelos son líneas horizontales y los meridianos son líneas verticales que se cruzan perpendicularmente entre sí. Hemos de acostumbrarnos a manejar la cartografía al lado de los modernos posicionadores GPS, que si bien es cierto nos van a facilitar la latitud y la longitud, no servirán de nada sin una cartografía adecuada. Para comenzar a trabajar con la carta de navegación lo primero que vamos a hacer es presentar los instrumentos de dibujo que serán, como no, el transportador de ángulos con el que mediremos los rumbos, tenemos una regla y una escuadra o una escuadra y un cartabón, como queramos, y un portaminas para dibujar con precisión, si queremos un rotulador para realzar un poco aquello que escribamos y, como no, un compás de dibujo. Y con esto podemos empezar a trabajar. Estamos sobre la carta de ejercicios que se utiliza normalmente para todos estos exámenes, es decir, la que representa el estrecho de Gibraltar, la costa sur de la península y la costa norte de África. Y, como no, es una carta de enseñanza realizada con la representación correspondiente a la proyección de Mercator. Y lo primero que haremos para evitar cualquier equivocación es presentar el sistema de coordenadas. La latitud, que se representa en la escala lateral izquierda y en la escala lateral derecha, estas dos escalas son idénticas y las medidas las podremos realizar indistintamente en una o en otra. Vamos a señalarlas con una línea del mismo color, en este caso, rosa, para recordar que son la misma escala y la escala o las escalas de la longitud, que del mismo modo son idénticas, la superior y la inferior. Será lo mismo realizar las medidas correspondientes en una o en otra. Así, pintándolas con el mismo color, es más difícil cometer equivocaciones. A continuación, lo mejor es ubicar los ejes principales de la altitud y longitud de esta carta. Para empezar, el paralelo 36 grados 00 minutos, este que se indica aquí y aquí, y el meridiano 6 grados oeste, que se indica aquí, esta línea vertical. Por lo tanto, este punto es la intersección del paralelo 36 grados 00 minutos norte y el meridiano 6 grados 00 minutos oeste. A partir de ahí, lo conveniente es identificar la escala de la latitud reconociendo las cifras que corresponden a los minutos. Por ejemplo, 50, 55, 36 grados 00 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Es decir, aquí tenemos minutos por encima de 35 grados y aquí tenemos minutos por encima de 36 grados. En el eje de la longitud, aquí tenemos 6 grados oeste y, lógicamente, nos encontramos al oeste del meridiano de Greenwich, el meridiano 0, es decir, la escala crece hacia el oeste, 6 grados, 5, 10, 15, 20 minutos. Y por aquí, encontraremos las cifras correspondientes a 15, 20, 30, 40, 50 minutos sobre el meridiano 5, es decir, 5 grados X minutos oeste. Bueno, para representar este punto, repito, 36 grados 0,7 minutos norte y 6 grados 0,5 minutos oeste, vamos a marcar primero en la escala 36 grados, contaremos 5, 6, 7. Aquí realizaremos una marca claramente sobre la escala y lo mismo haremos sobre la escala de la longitud. 6 grados, 5 minutos, por lo tanto, aquí realizaremos una marca que nos permitirá ubicar inmediatamente o posicionar sobre la tela con ayuda, en este caso, de un, de una escuadra o de un cartabón, la altura a la que se encuentra ese punto o esa coordenada, la latitud, y la altura a la que se encuentra la longitud, la intersección de estas dos referencias es el punto A, medido sobre la carta, es decir, 36 grados 0,7 minutos norte, 6 grados 0,5 minutos oeste. Del mismo modo, podemos proceder en sentido inverso para identificar las coordenadas que corresponden a un determinado punto que se encuentra sobre la carta. Esta es una operación también muy útil y muy importante. ¿Qué haremos? Bueno, es muy simple. Vamos a apoyar la escala en la línea que corresponde a la escala de la latitud. Aquí tenemos una marca que va a reflejar la latitud. A continuación, vamos a hacer lo mismo con la escala de la longitud. Es decir, vamos a llevar esta distancia aquí. Y con ello podemos leer a continuación, siempre en el mismo orden, primero latitud y luego longitud, las dos coordenadas que anotaremos. Es decir, 35 grados, 50, 55, 57 minutos. 35 grados, 57 minutos norte, latitud L minúscula. Y longitud, 5 grados, 52,2 minutos oeste. Repito, 5 grados, 52,2 minutos oeste. Aquí es muy importante recordar que los minutos, tanto de latitud como de longitud, no se fraccionan en segundos. Es decir, se fraccionan en décimas de minuto. Vamos a medir la distancia existente entre estos dos puntos. Para ello vamos a utilizar un compás y vamos a abarcar esta distancia de esta manera. Por eso el compás es un instrumento tradicional en la navegación. Con esta medida vamos a buscar el apoyo en la escala de la latitud y vamos a hacer una marca en la escala de la latitud porque lo que vamos a medir son minutos de latitud. Es decir, vamos a trasladar siempre esta medida sobre la escala de la latitud, bien sea en este margen o bien sea en este margen. Normalmente apoyándolo sobre un paralelo para evitar errores en la medida. Y lo que vamos a medir son los minutos de latitud, es decir, las millas marinas. Porque, por definición, un minuto de latitud es una milla marina, es decir, 1852 metros, la unidad de medida de distancias en navegación. Por lo tanto, aquí mediremos 10,14,2 millas. Es decir, entre estos dos puntos hay 14,2 millas. Lo que vamos a medir es la medida del rumbo desde A hasta B. Para ello necesitamos trazar una línea que une a los dos puntos. Y a continuación vamos a utilizar por primera vez nuestro transportador de ángulos, que está diseñado al efecto, colocándolo con el centro, por ejemplo, en el punto de partida y orientándolo convenientemente mediante esta cuadrícula de referencia paralelo a los meridianos y paralelo a los paralelos. Y con el norte, es decir, el cero de la escala, posicionado hacia arriba. Con lo cual, lo que vamos a hacer es medir la cifra, es decir, los grados que se indican sobre esta línea y anotarlos a continuación. En este caso, 134 grados. Esta medida que hemos realizado de esta forma es el rumbo verdadero. Porque, gracias a este instrumento, podemos medir de manera cómoda el ángulo que forma una línea, en este caso, con el eje del meridiano geográfico, es decir, con la línea que se orienta hacia el norte verdadero. Por lo tanto, este ángulo es el rumbo verdadero, en este caso, 134 grados. El rumbo contrario, es decir, qué rumbo vamos a hacer para navegar desde B hasta A. Volvemos a colocar, en este caso, el centro en el punto de partida de este segmento de la navegación y vamos a medir, en este caso, sobre la línea que encontramos en 314, es decir, rumbo verdadero 314. La medida que acabamos de realizar ahora mismo es concretamente el valor de este ángulo medido en el sentido de las agujas del reloj, tal y como se mide habitualmente el rumbo en la escala circular. Gracias. 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 Gracias.